Ahora, después de la actividad, lo que vamos a hacer es una reflexión, ¿no?, de por qué hemos entrado al principio a algunos de negro y después hemos estado bailando y disfrutando, ¿no? ¿Por qué sería esto? Vamos a hacer la reflexión individual y vamos a escribirlo en este folio, ¿vale? Además podéis poner una propuesta de mejora, ¿vale? Habéis enterado de por qué estamos de negro y después no, el tema de la inclusión, ¿vale? Vamos a repartir los folios. Si tenéis dudas, levantéis la mano. No hace falta por detrás. Gracias. 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 Gracias.